¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es... Ratchet & Clank, y esta vez sí con Clank, atrapados en el tiempo. Por cierto, hemos salido de la cinemática, era así nuestro fabuloso traje que compramos en el capítulo anterior, ¿eh? Pero bueno, vale, vamos a ver qué hay que hacer por aquí antes de enfrentarnos a Nefarius. Y vamos a ver si da tiempo en este vídeo, o no. Vale, vamos a ver... ¡Ay! Todavía no podemos pillar este. ¡Mola, eh! La verdad es que mola. Bien. No tenemos más nada, tío. ¡Qué ruño! ¿Esto qué mierda es? No sé qué de asolación y pack Tesla. Es que esto era una mierda. Vamos a verlo. Vale, ya se... ¡Ah, control! Una vez activada, puedes guiarla por el campo de batalla y aniquilarlos a todos. ¡La dinamo de la asolación! Bienvenido, jefe. ¿Oleís eso? Sí, huele a truño. Vale, y el pack Tesla era otra cosa que era otro truño. Pero bueno, todo... Tampoco cuesta tanto, realmente. Esto lo tenemos en máximo, 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 máximo. No máximo. No máximo. No máximo. No máximo. Bueno, todavía tenemos unas cuantas que mejorar. Máximo y no máximo. Vale, pues vamos a la Copa de Plata. Sí, señor. A ver, Campeonato 1 lo tenemos por completo. ¡Ah, no, no, no! El Campeonato 1 lo tenemos el bronce. Pero luego la Copa Plata y la Copa Oro no la tenemos. Pues vamos a hacer todo esto. Lo siento, pero este vídeo va a ser lucha total. Así que si os gusta, genial. Si no, lo siento. ¿Y qué tipo ponéis? Claro, claro. Pero este comentarista está mejor. Hombre, de momento, easy, ¿no? Muerte, 51. Vale, me tienen que tocar. Bueno, 60, ¿no? Ya está. No sé. Creo que era por tiempo. O sea, me han sobrado 20 segundos. Genial. Tengo que fijarme un poquito más. Y me dan un gitón. Oh, yeah. Sí, señor. O para mí. Guitón de Oro. Genial. Vale, el siguiente es Sony. Así que me interesa. Porque ya sabéis que necesito Sony. Así que, vale. Mola. Torretas de fusión. Así es. Mira, ¿qué querés que te diga? Pero llámame loco. En primer lugar, vamos a hacer esto. Y en segundo lugar, vamos a hacer esto otro. Muerto. No muerto. Ahora sí. Esto sí que es una más. No tengo más, tío. Qué lástima. Vale, hombre. Supongo que vendrán unos cuantos más. Bombas de racismo. Ah, que tengo que darle a la bomba de racismo. Qué guapo, tío. Bueno, voy a terminar mejorando esto. Sí, sí. Es que me los cargo del tirón. Vale, pues venga. Vamos a ello. Vale, dos. Bueno, si van todas para acá prácticamente. Bueno, bueno, bueno. Tiene su dificultad, eh. Lo que pasa es que la sensibilidad no está muy alta, que digamos. Mierda. Anda ahí un poquito. ¿Hay alguna que se choca o algo? Ay, esa me la ha comido la de izquierda, que no la he visto. Pero está no. Esa igual tarde. Complicadillo, eh. ¿Qué? Porque tiene que estar pendiente de que no se sobrecaliente también. ¡Es imparable! ¡Imparable! Perfecto. ¡Uf! Guay. El ruido. Y, Tony, ¿qué tenemos? Sí, señor. Me faltaría uno para mejorar y poder ir a por Nefarius. Que, ojo, podría ir incluso. ¿No? Skate Constructo. Lo quiero. Vale. Cuatro oleadas. O sea, que guay. ¡Qué mierda! ¡Lol, lol, lol! La puntería la tienen a tope, eh. No, pero déjame saltar. Es que no me ha dejado saltar, hombre. Madre mía, con la puntería, colega. No se les va a la olla a esto, ¿no? A ver, supongo que me los podré cargar. Ah, no, no. No me los puedo cargar. Vení, vení, vení por aquí. Vení por aquí. ¡Lol! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha sido eso? No, 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 déjame disparar. Madre mía, el level, eh. O sea, no tengo armas. No, la llave me cago en... Solo un lombax y su llave. Nah, tío. El maldito escudo, colega. Que además, ahí está. Ahí está, ese quería ir a disparar. A ver, tú, relájate un poquito, tío. Ahora, cojones. Venga, pilla ahí. Y ya está. A ver el pringado este. Todo pringado. Pilla ahí. Genial. Oleada. Ojo, eh. Tres. Vamos por la oleada. Tres ahora. Pero no puedo disparar ni nada. O sea, que... O sea, que ahora tiran... Ojo, que ahora tiran otras cosas. O que se le para hoy aquí, eh. A la peña. ¿Y cómo quieres que me los cargue? Que no me dejan disparar ni nada. ¡Lol! Ahora puedo disparar. ¿En serio? Coño, pues... Ahora es mucho más fácil. Pero, ¿por qué no me dejaban disparar antes? No sé, tío. Bueno, disparar no sé. Sacar otra arma. Derrota otra oleada. Coño, así es súper fácil, colega. Así es súper fácil. Ya está, tío. O sea... Por favor. Parece que este nuevo gladiador tiene experiencia. ¿Qué es lo, tío? Madre mía. Bueno, no sé. Si nos mola esto, yo qué sé. Avanzad el vídeo. Porque a lo mejor en este... Depende también de cómo se llama el capítulo. Si el capítulo se llama solamente luchando en una lucha de gladiadores. O algo así. ¿Vale? O campeonato. Pues será solo campeonato. Pero si... Veis que es campeonato y nefarius. O a por nefarius. O algo así. Pues entonces es porque... Es porque saldrá. ¿Vale? Vale. Este no lo hemos... Hecho. Este lo hemos hecho. Y este creo que también. Correcto. Negociación. O sea... Vale. Pues el siguiente. Vale. Hay que... Hay que darse prinsita, ¿eh? Este es por tiempo también. Pero más bien por la vida que tenga uno. Este Rombax es imparable. Ajá. Imparable. Eso me lo ha hecho el... El mando solo. ¿Vale? Vamos de... Estupendo. O sea... EZ. Que va, eh. Que va. Se ha agotado. Ya está. Hecho. Nos va a ir a tontería. EZ. Doro. Genial. Desafío superado. Golpea... Golpea cajas dos mil. No tengo ni idea de qué es eso. Pero ok. Y por último. Recompensa espiral de la muerte. Guay. Muy bien. Veamos cuánto tarda Ratchet. En destrozar este canje hidro. Lo dice Mersa. Vale. Ojo cuidado, ¿eh? Ojo cuidado. ¡Vamos a darle ahí a tope! Que total. Ya no le puedo seguir dando, ¿o qué? Ey, ey, ey. No. Ah, claro. Cojones. Ahora, ¿no? Bien. En serio, tío. Que viene, que viene. Pum, pum. Que viene, que viene. Pum, pum. No, 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 no. Ya está. No, 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 no. Le he liado. Soy tonto. Mira, pues la he quitado. No sé cómo la he quitado. Porque no es nada. Pues claro, chaval. Claro que soy bueno. No sé si ganó esta bella, ¿no? Compañero. Ahí está. Ahí está. El puto amo. Y hay una segunda copa. No sabía yo eso. Y me llevo el sin mes. La espiral de la muerte. Lo último en la línea de armas de Grumalnet basadas en energía. Diseñado originalmente por los Fongoid, este juguetito dispara una espiral cinética de energía a los enemigos. Apunta bien y déjala actuar. La espiral aniquilará al enemigo y volverá a engancharlo en el viaje de vuelta. La espiral de la muerte. Disponible solo en Grumalnet. Me mola. Ya solo por el nombre, me mola. Pues genial. Vamos a seguir participando a tope, a tope. Yo creo que hoy nos vamos a misión principal. Vamos con el campeonato 1, pero con la Copa Oro. Y aquí, bueno, pues habrá cosillas intocables. Guitón de oro. Vamos a ver. Ojo, ¿eh? Intocable. Pues ya me van a golpear. Mola. Mola, 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 mola. Pero bueno, no me las quiero jugar mucho, así que vamos a tirar. No le agregue. Por el momento está siendo más o menos fácil. Es más, para no jugarla podríamos hacer esto. Vamos a colocar otra por ahí. Ah, no puedo colocar. Epa, epa, epa. Tranquilo. No puedo colocar hasta ahí. Qué lástima. Servicios de limpieza en pasillo 4. Bueno, no pasa nada. Se ponen a bailar. O sea, que... Vale, ¿qué hacemos, tío? Algo que sea más efectivo. Bueno, esto más o menos... No estaba mal, ¿no? A bailar, a bailar. Ahí, así me gusta, hombre. Vale, siguiente. Última oleada. Sí, señor. No me había fijado de los pringados estos. Vale, genial. Y ya está, hecho. Fue muy fácil. Además, estamos consiguiendo un poquillo de dinero. Lo cual nos va a venir perfecto para el nuevo traje. Y para nuevas armas. Así que... Genial. Vale, aquí tenemos el último Sonic que necesitamos. Al menos de momento, claro. Al menos de momento. A ver, ¿qué se cuenta este tío? Esto sí que es una masacre. ¿Ya está por aquí? Pues por ahí. No sé si es que tengo que aguantar. Creo que tengo... ¡Lolololol! Voy de tranquilidad, ¿vale? O sea... Y me quedé sin... Balas. Alguien ha sacado el percutor del plasma. ¿Y a este qué le pasa? Madre mía. Ahí te he dado, pero bien, ¿eh? Vamos a sacar... Yo qué sé. Este para pillar a el conbringal que no... No, yo quiero acá todos. Total. Creo que los mato del tirón. O sea que... Igual. Voy a aprovechar ahora. Siempre y cuando no falle, claro. Y tanto, hombre, por favor. Madre mía. A potar. Vale. Ese sí que ha muerto. ¿Se lo ha comido? ¿O qué ha hecho? Parecía que se lo comía, ¿eh? Madre mía, tío. Esto se está llenando un poco, ¿no? Vale. Genial. Por aquí otro. Sí, por aquí otro. Guay. A ver cómo me cargo yo lo hace allí, ¿eh? Y más peña. O sea, yo creo que es más bien que es aguantar, pero no estoy seguro. Vale, me dio. Vale, hemos comprobado que me pueden dar. Pero vamos, esto ya me lo imaginaba yo. Me cargo a todo el mundo, nene. ¿Me dio? Creo que no. Vale. Este hermano es muy fuerte. Al menos no de momento. Pero bueno, al menos... Lo podemos tirar. Pues sí, más me vale. Pero mira, aquí tengo. Otro palizón épico. Cortesía del gladiador de dos palmos. De dos palmos, me encanta. Pues nada, Sonic capturado. Oh yeah. Y ya podría ir a por Nefarius. ¿Qué hago? ¿Voy? ¿No voy? No sé yo, no sé yo. De momento voy a continuar. Ruleta argoriana. Ya lo veremos. Mortal y rápido. Ojo. Magnetizador de blindaje. Esto los quiero. Esto los quiero. Vence a 100 antes de que el tiempo se agote. Vale, pues lo haremos fácil. Como una señal de tráfico. Un momento esto. Un buen tímido. El arma que me han dado tampoco me convence tanto, ¿eh? Vale, llevo 23 muertes. Guay. No hay duda, amigos. Este Lombax es bueno. Y tanto que es bueno, chaval. Hombre, por favor. Y si ya tuviese un mando bueno, lo flipabas, colega. Vale, tengo más munición. Más munición todavía. Hola, 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 hola. Pa' ti, pa' ti, pa' ti. Y me quedé sin Luri. Y luego todavía tengo. Siempre y cuando no se me vaya esto to' loco. O sea, me ha cambiado hasta de armas, pero o sea... Tranquilito. Vale, buenísima esa. ¿Ya está? No, me falta uno. ¡Me falta uno! A ver, tío, que me falta uno. Me cago en todo. Y yo, que se me ha bugueado esto, tú. Y yo, o sea, no tiene gracia, ¿eh? Y yo, en serio, ¿por qué me pasan estas cosas a mi colega? O sea... Eh, eh... ¿Really? Y yo, en serio, ¿really? Eh, o sea... Es que, es que, tío, o sea... Yo flipo, tío. ¿Por qué coño me pasan estas cosas siempre a mí, tío? O sea, ¿por qué? No, no, no. En serio, ¿por qué? Madre mía, tío. Madre mía con la gafedad, colega. Con lo maldita mente fácil que es. A bailar. Voy a continuar con esta gen más rápida. ¡Qué jajaja! Madre mía, es súper agotable estoy, colega. Y medio. ¡Qué jajaja! ¡Esta lomba! ¡Se ha venido a jugar! ¡Qué jajaja! ¿Qué les parece, amigos? ¡Rochel lo ha vuelto a hacer! Pero antes, es que me he quedado en 99, tío. Y el otro que faltaba, ¿qué pasa? Le da vergüenza, creo yo. O ha visto lo que he hecho con los otros 90 y... O sea, el número 100, creo que ha visto lo que he hecho con los otros 99 y se ha asustado. Se ha asustado. Se ha asustado. Pero bueno, ruleta argoriana. Que constructo, así que guay. Vamos a ver qué cinco armas ha escogido el consejo agoriano. Por la igualdad de desmembración para nuestro héroe. Pero limitada, mía. Veamos si Ratchet es capaz de acabar con él. Aquí viene la siguiente oleada. Guay. ¿Mi siguiente arma? No. Ahora sí, vale. Te lo ponen arriba, tío. Lo único malo... Lo único malo... Hay que aprovechar esta arma... Todo lo posible. Ah, tío. No, esta arma no, por favor. No me gusta. Fuera de aquí. A ver, molar, mola, pero... No sé, no me convence, tío. Corre, 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 corre. Ven para acá. Ahí está. Va a botar, tío. Vaya tela, tío. Vale, vale. Se me cambia la arma. Esta lo tengo de buena. ¿Qué? El siguiente, pero si ya me... Me he cargado a todo el mundo. ¿Qué es el siguiente oleada? Se pone en bucle, claro. Se vuelve to loco. Vale, kit constructo para una nueva arma, supongo. No sé si me dejará verlo ahora. Yo creo que no, pero bueno. Lo tenemos. Escopeta constructo, ojo. ¿Me dan una escopeta? ¿En serio? Este grog de guerra ha sacado a 71 criaturas, pero este será su primer lombax. Este es otro grog de guerra, ¿eh? Ojo al doto. Vale, esto es una verdad. Una que te ha golpeado al grog de guerra con toda su culpa. Vale, me acuerdo de la técnica. O sea, espero y ya está. O sea, es simple la técnica. Y se larga. O sea, pues oh. ¡Oh! ¡Qué guay, tú! ¡Qué guay, colega! De momento estoy... Ahí está, sí, señor. Nivel 5. Es lo que yo quería ya, por fin. ¡Buah, tío! Capacidad de munición mucho más. Y pasamos de... Hola, hola, compañero. Hola, hola, compañero. Lo pasamos de bien hacia el frente. De pinto tampoco es tanto, ¿eh? Me ha dado uno, ¿no? Vale. No hay duda, amigos. Este lombax es bueno. Por esto, mire, si nos ponemos a bailar... Bueno, luego nos ponemos a bailar. ¡Muere! ¡Muere! No se ponen a bailar. No te puedo... Ahora. Hasta luego, aquí. ¡Lol! Relájate, compañero. Te veo un poco tenso, ¿eh? Madre mía, muévete. ¡Lol! Madre mía, chaval. ¡Qué susto! ¡Qué susto! A ver si te congelas ahí un poquito. Estaría... Estaría eso bien. Venga, a comer. Ya no tengo más, ¿no? Esa ha dolido. Creo yo. Diría yo que sí. Ey, 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 ey. No, pero... Me ha cambiado a otra, tío. Quería de estar, hombre. Ahí, ahí, ahí. ¿Lo ves? Eso mola. ¡Puedo creer! ¡Ha conseguido que el bloc de guerra! ¡Muere, maldito! Uno menos. ¡Te estoy esperando! Bueno, está en nivel 5 ya, ¿no? Pues... Y esto también. ¡Ya justiciamos a todos los órbitros el verano pasado! ¡Ja, ja! ¡Buey! Hace daño esto, ¿eh? No sé cómo no me ha dado esa. Pero... ¡Off! Y me da. ¡Eres un gran! ¡Pues ya está! ¡Dicho! ¡El ganador del torneo de oro es... ¡Ratchet! ¡Yuhuu! ¡Campeón de oro! Y me dan una escopetilla. ¿Quién es su último deseo? ¡Vené! ¡Madre mía! ¡La escopeta! ¡Sí, señor! ¡Me mola la escopeta! ¡Mira ahí tomando palomitas! Vale, pues campeonato completado. Exacto. Por lo cual, vamos al campeonato 2. ¡Ojo! Este ya es más potentillo. Y vamos con otro Sony. ¿O nos vamos ya, tío? La gran matanza. No, venga. Vamos a terminar esto. Como digo, va a ser un capítulo de masacre. Gana el torneo de oro. Hecho. ¿Puedo pasar por aquí o qué? ¿Sí? Vale. O sea, solamente tengo esta arma o qué. No sé muy bien cómo va esto. Pero bueno, habrá que mejorarla. Ah, vale. Que tengo que impedir que se acerquen. Guay. Guay, guay, guay. El problema va a ser la munición, creo yo. Y que todavía es un poco débil esto. Entonces. Vale, bien. Ahí me carga 2. Vale, eso me lo he comido por tonto. Pero bueno. No está mal. A ver, es bastante iso. O sea. Necesito aguantar, ¿no? ¡Golpe bajo! Menos mal que ajusticiamos a todos los árbitros el verano pasado. Pues me mola esto. ¿Qué quieres que te diga? Así me llaman. El imparable. ¿En serio? ¡Agratelo, hombre! Ah, que... Que se me acumula el trabajo, señores. Que se me acumula. Entre ese que fallo. Ya, ya. Lo sé, compañero. Ahí está. ¿Dónde ibas tú, eh? ¿Qué creías? ¿Te pasaba? Pues no. Ahí está. Espérate, que este también se lo cree. Ahí. Me dispara solo el... El mando. Y hecho. Oh, yeah. ¡Oh, yeah! El dos palmitos, me llamaban. Otro son y más. Sí, señor. Para cuando nos haga falta. Oh, yeah. Y... Vámonos. Al siguiente. Que sería compromiso. Tóxico. O lo plano de Town 4. Lo cual es muy interesante. Vamos a ver cómo se les apaña cuando tiene los pulmones llenos de gas tóxico. Me gustaría pillar el Town. Me gustaría. Me gustaría. Me gustaría. ¿Qué pasa? En serio. No me deja disparar ni nada, eh. No, no, no. ¿No me ha dado de milagro? Sí, sí que me ha dado. No, no. No me ha dado. En serio. Esto es complicado, eh. ¡No! Me quemé. Me quemé el culo. Vale. No se hace daño por el culo. Vale. Tengo un poco de mi duty. Ahora la pillaré. Ahí, allá. No, mira. En serio. Joder. Entonces, sí que... No quiero más, pilla. Pilla, pilla, pilla. ¿A dónde vas, campeón? Toma, pilla ahí. Ahí, ya pilla. Bien, eh. Toma, campeón. Toma, 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 que me vuelvo todo loco. Tranquilo, tranquilo, Pablo. Que te vuelve todo loco. Sí, tampoco como la... ¿Dónde vas? Vení. ¿Dónde estás? Venga, venga, venga. Ya está, ya está. Ahí está. Pero con una llave se le va a la olla, eh. O sea, tampoco era complicado, pero... Se le va un poco la olla, muchacho. O sea, si se le está yendo ya la olla, imagínate más adelante. ¿Qué constructo? No. Amigo. Amigo. ¿Y qué crees que haga? O le da tres. Eh, no tengo otras armas. O sea, igual lo que tengo que hacer es... Es esto, ¿no? Madre mía, colega. ¿Qué? Ah, qué... Uf. No encontró palabras. A ver, a ver, a ver. Se le va a la olla, eh. Ay. Bueno, puedo usar la llave, creo, ¿no? Sí. No. Ahí está. Vente para acá, campeón. Ahí está. Y ahí está. Menos mal que ajusticiamos a todos los árbitros el verano pasado. Sí, sí. Jojo, qué gracioso gol. Oye, que me pillan, tío. En serio, no me gusta esto, tío. No me gusta esto. Vamos a dar la F que parece un poquito más fuerte. ¿En serio me da? No me muere, maldito. Sí, señor. Me ha descuado muchísimo, eh. Bueno, tampoco mucho, pero... Un poquito. No sabía que estaba ya en el final. Cría que estaba por la mitad por ahí, eh. Pues nada, robopilas en el campo de batalla. Mapeado de tesoros. Eso está genial, eh. Una mesa de niños tiene una silla vacía. ¿Qué dices? Vamos con los robopilas. Ahora cuando pueda. Vale, puedo ya disparar tranquila, monto. Tenemos la escopeta. Vamos a mejorarla un poquito. Vale, tiempo, ¿no? Va por tiempo, pues ya está. Colegas, si va por tiempo, aparta. Escorrea. En serio, cargaste. Necesito robopilas y no encuentro ningún robopilas, tío. Vale, por ahí veo alguna. Vamos para atrás. Quedan 40 segundos. Vente para acá. Ahí está. Ahí está. Mucho, mucho más easy, ¿no? Lo que pasa es que no veo ningún... Ahí está. Ven, ven, ven. Ven, colega. Ahí. Vale, me queda otro. Ahí está. Me queda una más. Lo pillo. Me queda uno. ¿Es ese? No, ¿es ese? No. Es ese. Y me dan 20.000, ¿eh? Dan bastante recompensas, ¿eh? Por chorradas. Pero claro, hay que venirse a hacerlo. Entonces, pues tenemos el mapa, ¿eh? Guau, cómo mola, ¿no? Así en plan platino. Guau, mola un montón. Vale, la gran matanza. Y sería el último. Monomatic. Ojo, ¿eh? Ojo con este nuevo arma. No estoy seguro, pero bueno. A ver el nuevo bro. Que aparece luego. Vamos a echar esto un poquito. Encima es putamente fácil la mierda esta, tío. Pues nada, cuarto intento. Joder. Es que me cago en todo, tío. Coño, morirte de una puta vez. Y a ver si no me puto trolea más el juego y el manguito. Coño. Se los flipo, tío. Se los flipo con las putadas, joder. Ojo, morirte ya, hostia. Morirte ya. Cojones. Que encima tardan en morir. La persona es una puta mierda. No hace nada, tío. Eso. O sea. Coño, me cabreo. Es que cuarto intento ya, tío. Llevo aquí una hora, tío. Me habría dado tiempo de grabar otro capítulo más. Joder. Y es que me daría exactamente igual. Morir doscientas veces. No tuviese prisa, tío. Dentro de lo que cabe. Joder. Con lo fácil que es, tío. No te quiera, colega. Madre mía, tío. Lo peor es que es facilísimo, tío. Y Rachen derrota otra oleada. No, 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 no. Madre mía, ahí me he negrao, ahí teníamos un poquito de suerte. Un poquito de suerte. ¡Oh, esto sí que es una masacre! La soja se está hecha con la lección, tío. ¡Ahí viene la siguiente oleada! Claro, tío, no, para mí. ¡No, buen tiro! Vale, increíble. No me han dado, tío. Ahí, el nota ese me daba siempre. Aunque lo estaba haciendo bueno, tío. Pero me daba. ¿Por qué? Ah, pues no lo sé. Fallo del juego. ¡Otra oleada afuera! ¡Ay, no, no! Y yo, en serio, tío. Mira, mi duty. El karma hace armas. Es hora de anunciar el ganador de hoy de la diva del batalla play. Krab, tres, siete, cinco, uno. Acában. De ganar un safari de Fongoi en el planeta cuento con todos los gastos pagados. Me ha cambiado. ¡Qué pena! ¡Au, coña! Ahí tiene mano. No, no, no sé cómo cojones no me han dado He tenido mucha ruquilla Mucha ruquilla Vale, y esa no lo he echado para atrás Sé que era poco potente, pero es que ya le he echado Un poco potente, y lo he echado siempre para atrás Vale, y ahí, pues, no he tenido nada Y yo, puede disparar a este Que madre mía Este Lombax es imparable ¡Ratchet está como loco! Como loco, como loco Como loco, como me gana y se va Ahí sí que voy a estar loco ¡Que un técnico-teracnoide! ¡Ajuda a la sala de audiovisual! ¡Es que le estaba disparando a ese cojones! Tío, es que es totalmente injusto, tío No, espérate, espérate que no me puedo mover por aquí No Madre mía Madre mía ¡Ajú, no! ¡Más! ¡Colegui! ¡Colegui! Este uno lo pilla, tío No lo tiro yo No, es que quiero quitarlo La siguiente Oleada Y me da tiro del tirón Gracias Otra vez Gracias, eh Así Ya van dos, tío Pero tío, un poquito de por favor Ah, ¿qué? ¿Lo ves? Esa cosa no me podía haber dado No me podía haber dado, cojones Me dan, me dan un poquito de munición Solo pido eso, eh Un poquito de munición Un poquito De eso Y me da otra vez Claro, si es que no puedo hacer nada, colega Y me da otra vez, tío, esa Venga, hombre, a cagar Venga, hombre, a cagar, colega Tío, vete ya, cagar No, todavía tengo Y yo, tío Es que, en serio Me las tiran al puto cuerpo Y hay algunas que no se ven, cojones No, tío, en verdad 28 de vida, tío 28 de vida, colega Y me da, cojones Y me da, tío Really? Pero, tío, es que no mueren Es que no mueren, loco Los cabrones Madre mía Pero ha llegado la hora del blog de guerra Sí, del amigo Del amigo Ha llegado la hora del amigo Ha llegado la hora del amigo ahora Vale, 22 de vida, eh Ojo al dato 22 de vida ¿Qué cojones? No sé qué ha pasado Vale, cuidado con esto Ojo, eh Ojo Ojo Me cago en todo lo que hable Los bichitos estos De mierda Hola, ¿puedo disparar? Coño, me has asustado Ahí yo puedo seguir dando el daño Eh, que la hago ahora, tío Y te quedas un poco Y congelado Y ya no tengo más nada Estupende Y no tengo de esta Pero sí tengo de esta No me la voy a jugar otra vez Es que necesito mucha munición Cojones A ver, a ver qué hacemos ¿Dónde está él? Vale, falta el nota este A ver, a ver Pero todavía no ha terminado Todavía no ha terminado ¿De verdad? Que mala pinta tiene No me lo diga todo Vale Vale, vale, vale Salta, salta, coño Salta, tío Mira, tío Me cago en su prima Colegas Es verdad que lo he hecho mal, coño Pero la otra vez pude saltar Por eso no lo Tío, en serio Cojones No me digas A ver, vamos a Mira Por ejemplo Se pone a bailar Ahí está A tope con el bailoteo Y se acabó el bailoteo Y además no tengo más nada O sea Está justita, ¿eh? Vale Cuidado, ¿eh? Se acabó No, todavía Sí, se acabó Sí, señor Poder Con lo fácil que era Y aún así A 15 de vida, tío Campeón de Raritanio Oh, yeah, tío Oh, yeah Apunta con él Apunta con él al pobre diablo Que quieras transformar Y aprieta el gatillo Y listo Modificación instantánea El Monomatic Disponible solo en Krumelnet No le salió muy bien Madre mía Madre mía No sé cuánto tiempo habré estado en Krumelneto No sé cuánto tiempo habré estado en Krumelneto No sé cuánto tiempo habré estado, pero he estado mucho, mucho tiempo En serio Mucho tiempo Campeonato 2 Pues estado completado, señores Pero lo vamos a dejar por aquí Porque es que me va a dar Unictus Tiene derecho a protegerse Y tengo 330.000, eh No está nada mal En cuanto a armas Tengo ahora el Monomatic Este Que transforma a la peña en mono En lo cual, pues está bien No sé si para siempre Y no sé si el Mono será agresivo O no lo será Pero vamos Madre mía Vaya trabajito Vaya trabajito, señor Pues nada Creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Diría yo Creo que sería lo mejor Lo más idóneo De todas formas vamos a ir a la nave Que está ahí En el hangar Pero en serio Han sido A lo mejor una hora Es lo que me puede llevar En esa última fase Porque como he muerto Cuatro veces O tres Y lo he tenido que repetir Cuatro o cinco veces Pues Es que Contar O sea Habré puesto a lo mejor De principio a fin ¿Cuánto tiempo he tardado? O sea ¿Cuánto? Una locura, tío Y luego los dos jefes finales ¡Hala! Vámonos Y menos mal que tengo el traje Mejorado O sea que Mira, veintidós Siguiente mejora Veinticuatro Recuerda Puedes regresar Los planetas Que ya has completado Para conseguir lo de la town Cuatro Eso me molaría Y además ya tenemos Hemos desbloqueado Hoy El mapeado ese Así que Mola Fijaos Más trescientos Ahí está Genial Para la nave También Y ahora Pues yo que sé Por ejemplo Si vamos a este Pues veríamos ahí Veríamos ahí Todo Supongo ¿No? Fijaos que aquí En cañón creel Hay cuatro quitones Dos sony Y un mapa Un mapa De De la town 5 Creo que es como se llama Que no sé como será la town 5 Pero Como veis Otro Hay muchas cosas que hacer Para conseguir eso Pero demasiado Madre mía Aquí hay diferentes sectores El sector vela Por ejemplo Pues Nueve ¿Cómo se llamaba? Nueve El quitones Grandes Seis Zeny Y un mapa Aquí en este Dos mapas Otro sector Este En este nada En este lo tenemos todo bien O sea Me refiero a que no No necesitamos mapas Aquí otros dos mapas O sea Ojo Ojo O sea Es una locura Tío Para pillar ese arma Para mi gusto Es una locura Que igual lo hago Igual lo hago Pero De momento no Por cierto Me encanta el Zuma Lo pone ahí Zuma En la R Al lado de Zerek En plan Salir Pues nada Lo dejo justamente Por aquí Antes de que me dé Un ictus O algo Y Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y en el próximo capítulo Nos iremos directamente A la estación espacial De Nefarious Así que nada Lo dicho Un saludo Y hasta más ver Adiós No 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 Gracias.